de la ciudad de San Cristóbal en el estado Táchira. Durante esta mañana, tres protestas por escasez de gasolina se han registrado en distintos puntos de la ciudad de San Cristóbal. Esto como un reclamo por parte de las personas quienes llevan días esperando para poder abastecer sus vehículos sin éxito. Vamos a escuchar declaraciones de una persona en las inmediaciones de una estación de combustible que nos ofrece detalles respecto a la situación en que se encuentra. En su caso particular, ¿cuánto tiempo tiene esperando por gasolina? Yo tengo del lunes de las 4 de la mañana. ¿Cómo es posible a estas horas? Mire, hoy es jueves. Ciudadano General Bernal, jefe de la Redi, por Dios, ¿dónde vive usted? O ¿dónde se lo pasa usted? Salga de esa oficina y solucione el problema que tenemos todos nosotros como ciudadanos aquí. Por Dios, usted le ha encargado el suministro de combustible. Ciudadano General, solo se le pide que haga el suministro de combustible a las bombas correspondientes. Por Dios, ¿a dónde, a dónde? ¿De qué parte está usted? Por Dios, salga de esas oficinas y salga aquí con el pueblo, que necesitamos que nos solucione, pero que solucione hoy, hoy, de la cara. No vengan aquí, estamos en la Carabobo, mire, desde el lunes, desde el lunes, específicamente en la estación de servicio La Romera, desde el lunes, La Libertador, tampoco. ¿Qué ha implicado para usted pasar cuatro días en coles de gasolina? ¿Qué ha dejado de hacer? Por Dios, ¿qué no he dejado de hacer? Yo tengo una señora, tengo tres hijos, no he podido trabajar, tengo el carro ahí atrancado. ¿Cómo hago? Pues, a ver, ¿quién me soluciona eso? No solamente yo, mírelo, ¿cuántos vemos aquí? ¿Cuántos somos? Por Dios. Ciudadano General, abóquese, abóquese, Ciudadano General, para que solucione esto que está sucediendo. Abóquese, Ciudadano. Bien, vamos a escuchar otro testimonio por aquí de una persona, quien también tiene la misma cantidad de días esperando por combustible. ¿Les han dado algún tipo de razón de por qué no han llegado a la gandola? Hola, buenos días. No, definitivamente no nos han entregado ningún tipo de respuesta, ni siquiera de las personas de la estación de servicio, mucho menos de las autoridades competentes, quienes tienen que abocarse a resolver los problemas de nosotros. Esto no es un problema individual, esto es un problema colectivo, esto es un problema que pasa en Michelén, en Colón, en La Fría, en cualquier parte. Nosotros no tenemos la culpa de que las gandolas lleguen aquí sin combustible o lleguen a mitad de combustible. Ese no es nuestro problema, eso es deber del jefe, del general del SODI, quien tiene que ser responsable, efectivamente, de que se cumplan todo. Todas las gandolas vienen con precintos. Aquí hay estaciones de servicio que han llegado dos y tres gandolas, y nosotros con tres y cuatro noches, durmiendo fuera de la casa, sin tener a dónde ir, hacer las necesidades que uno, particularmente como ser humano, tiene que cumplir. Ir al baño, cepillarse los dientes, lavarse una cara, que es algo que todo ser humano debe hacer dentro de su vida cotidiana. Y entonces no es posible que tengamos que dormir en un carro, a merced de lampa también, porque no es solamente dormir en el carro, que sabemos nosotros si a las 3, 4 de la mañana llegan a atracarnos a punta de pistola. ¿Quién nos va a defender? ¿Va a salir el general o va a salir cualquier soldado que de repente pueda venir en este momento a reprimirnos porque estamos protestando de una forma justa y correcta para el beneficio de nosotros solos? No, no puede ser, eso no puede ocurrir en este país. Usted hace referencia a que pasan la noche a merced del AMPA, en este momento hay funcionarios de Politaquera allí. ¿Ellos no se quedan a resguardar a las personas que duermen en las estaciones de servicio? Es que ni siquiera en las noches, ni siquiera a golpes de 7, 8, 9 de la noche, nosotros a veces hacemos turnos para resguardarnos entre nosotros mismos la seguridad. ¿Cuál es la opción que tomamos? Cualquier persona que escuche la corneta de un carro es porque está ocurriendo algo, alguien que están atracando o algo que está ocurriendo, algún mal que nos está pasando a alguno de nosotros. Si no nos cuidamos entre nosotros mismos, ¿quién nos va a cuidar? Si las autoridades están cada uno durmiendo dentro del confort de su cama, se levantan, van al baño de su casa y tranquilamente salen a reprimir o a hacer lo que realmente quieran hacer. Pero abocarse a resolver el problema nuestro en este momento, que es la falta de combustible acá en el estado de Táchira, particularmente en San Cristóbal, aquí en la avenida Carabó, no han llegado, no ha habido una sola persona que venga y nos dé la cara y nos diga, no, la gandola no llega por esto, se les pichó un caucho, se accidentó X, lo que sea. Ahora escuché por ahí de que no, la culpa es, como siempre, y dice el libro, la culpa es de la vaca, la culpa es de Maracaibo, que Maracaibo no ha tenido luz porque la planta por eso no ha podido generar el bombeo de combustible para el vigía. No, eso no es culpa de nosotros, eso es culpa de las malas administraciones y de la mala administración que tiene este gobierno en este país tan bello que Venezuela. ¿Van a continuar protestando? Sí, definitivamente, porque es que no es solamente, les repito, señorita, no es solamente la necesidad individual, no es mía, no es de cada uno de nosotros, es una necesidad colectiva, porque todos necesitamos hacer tantas cosas, tres días parados sin producir, ¿quién compra y quién lleva los alimentos para nuestro hogar, para nuestra familia? Van a salir ellos a regalarnos, como dicen, que siempre regalan las cosas, no, a mí no me, que no me regalen nada, que me den para yo trabajar y yo producir por mis propios medios. Bien, amigos de BPITV, es parte de la información en la ciudad de San Cristóbal, en el estado Táchira, otro punto de la capital táchirense que se encuentra cerrado por parte de las personas quienes hoy cumplen cuatro días en cola para poder abastecer sus vehículos de combustible sin éxito. No han tenido ningún tipo de respuesta por parte de los organismos oficiales y competentes en materia de hidrocarburos y por ello han optado por también cerrar esta avenida Carabobo en la ciudad de San Cristóbal, con el fin de que las autoridades que tengan competencia en esta situación puedan ofrecer una razón o una solución respecto a esta grave situación de escasez de combustible que se vive en todo el estado Táchira y que ha llevado a que las personas cierren algunas de las principales calles, avenidas y autopistas de esta entidad a fin de que se solucione esta situación. Es parte de la información desde la ciudad de San Cristóbal, en el estado Táchira. Yo soy Lorena Bornacelli, transmitiendo para BPITV. San Cristóbal. San Cristóbal, en la ciudad de San Cristóbal, heavy esperar van aquí a lo largo del estado de esta edición este aspect específico de los mundos de�� sanidad deماste entusح banano de la eggRI ufom Redskip. San Cristóbal, en la ciudad de San Cristóbal, en el estado de재 through o divas Ciencias de la Estadistemia de las counties de la industria vendencia. Ciudamos para vender en el estado de la ciudad de maxtronde. Gracias.